Bueno amigos, les cuento que le escribí a Teo, a Teo Gutiérrez, porque tenemos pendiente una entrevista en el show del gato. Entonces le dije, bueno, ¿para cuándo queda la entrevista? Vamos a ir un mano a mano, Teo el gato Arce. Y me sorprende que Teo me conteste lo siguiente. ¿Qué opinas de verme jugar en el Pascual vestido de rojo? A mí esa afición me gusta. Yo digo, ¿cómo así? ¿Hay algo? ¿Has conversado con alguien? ¿Hay algo adelantado? Me dice, se la dejo ahí. Pero afición que me gusta, la roja de la América. ¿Qué tal yo, dándome sus últimos pasos en el fútbol, con un equipo grande como el cuadro Escarlata? Ahí me dejó Teo pues sorprendido. Me dejó sorprendido. Pero eso es el fútbol, el fútbol es cambiante. Teo Gutiérrez interesado en jugar en el América. No sé cuál sea el interés del América en contar con Teo. No sé, los aficionados, los hinchas del cuadro Escarlata, cómo estarían en ese punto de recibir a Teo. Pero como yo hubo una novela con Rodallega, jugador vallecaucano, que al final se le bajó el dedo. No sé qué pueda suceder con esto de Teo. Estoy pendiente de poder hacer el show del gato, el mano a mano con Teo. Para que clarifiquemos este interés que tiene el jugador por colocarse la camiseta del América. Esa es brava. Directamente Teo me lo dijo.